El 13 de agosto de 1930, hace 94 años, nació en Matagalpa, cuna del comandante Carlos Fonseca, el comandante Tomás Borges Martínez. Durante su niñez, tuvo una vida amorosa con su madre, Doña Anita, a como él le llamaba, y su padre, Don Tomás. Sus adelantadas inquietudes intelectuales llevaron a Tomás a tempranas lecturas sobre temas diversos. Pocos conocidos para la mayoría de los lectores. Lecturas que estimularon una imaginación desbordada, porque en Matagalpa la ficción era la única realidad posible. Y sin duda, esa imaginación y aquellas lecturas lo condujeron inevitablemente a una temprana percepción de los efectos políticos de la terrible realidad nacional. La heroica lucha de Sandino lo impactó durante sus primeros cuatro años iniciales en la formación de su personalidad. El gran salto político lo dio Tomás en el inicio de la lucha contra el somocismo, donde los inquietos jóvenes matagalpinos empiezan a asumir la lucha heroica de Sandino y se vinculan al Frente Juvenil Democrático de Managua y fundan el periódico Vanguardia Juvenil. A partir de entonces, Tomás iniciaría una militancia política intelectual circunscrita a su ciudad natal. Luego de su bachillerato, inicia una nueva vida. Funda la revista Segovia y casi inmediatamente fundaría el periódico Espartaco, de afiliación de izquierda y lo acompaña Carlos Fonseca y dan inicios a círculos de estudio en la primera célula marxista de Matagalpa. Entonces, nace Tomás como luchador revolucionario, nada lo detendría. Después sería fundador del Frente Sandinista con Carlos Fonseca, Silvio Mayorga y otros. El comandante Tomás, el que amó y luchó por su pueblo hasta las últimas consecuencias, el que vivió tantas experiencias, el que comunicó tantas anécdotas de sus momentos en las montañas, de las carencias, de las dificultades y las esperanzas invictas. En sus momentos, en la cárcel, en las terribles mazmorras del somocismo, donde fue varias veces brutalmente torturado por la guardia de Somoza para sacar la información del Frente Sandinista. Sin embargo, él nunca dijo nada y mantuvo su lealtad al partido y al pueblo, donde hizo una legendaria huelga de hambre y nunca cedió ni a las intimidaciones, ni a las torturas, ni a las amenazas, ni cuando lo llevaron a identificar al comandante Carlos para bajarle la moral. El comandante Tomás era moral de todo tiempo, de toda circunstancia, de amor a su patria y a su pueblo. El guerrillero invicto, el comandante Tomás, de tantas batallas y de todas las victorias, un ser humano especial, extraordinario, que nunca perdió la capacidad de disfrutar aún en sus horas más duras. Tomás, el que siempre confió y reconoció la capacidad y la inteligencia de la mujer nicaragüense. A 12 años del tránsito a la inmortalidad del comandante Tomás Borges, el pueblo de Nicaragua continúa reconociendo su legado heroico ante las nuevas generaciones. Un legado que no conoce de tiempo y espacio, sus acciones firmes, su heroísmo patriótico e inspirador. Será siempre para las familias nicaragüenses el guerrillero leal, fiel y sincero a los principios revolucionarios, luchando para liberar a Nicaragua del intervencionismo norteamericano hasta lograr la victoria revolucionaria. El mayor anhelo del comandante Tomás era ver una Nicaragua libre y soberana, sin ningún intervencionismo, queriendo arrebatarnos la paz y adueñarse de lo que le pertenece a cada nicaragüense. Hoy, la Asamblea Nacional celebra al comandante Tomás, un ser extraordinario, guerrillero, político, escritor y poeta, hijo de Nicaragua, nacido en Matagalpa con la fuerza de la vida, con el alma buena y noble, con esa capacidad de ternura que trasladó a todas y a todos los que le rodearon y a todas las personas que tuvimos el privilegio y la dicha de conocerlo y de estar aquí en la Asamblea Nacional cerca de él. Hoy, conmemoramos a un hombre, a un revolucionario valiente, digno, inquebrantable leyenda épica, histórica y alma de la revolución sandinista. Celebramos al ser humano de amor, de poesía, de vitalidad, de lágrimas y sonrisa, a un ser humano especial, tierno, fuerte, de militancia plena y de pasión por la libertad y los derechos de nuestro pueblo. Hoy en día, continúa la lucha inclaudicable del comandante Tomás, de Sandino, de Carlos, conducida por el comandante Daniel y la compañera Rosario, desde los distintos programas de restitución de derechos a las familias nicaragüenses. El comandante Borges expresó de manera enfática Moriré orgulloso, orgulloso de tener la frente levantada y no haber sido desleal con mis principios, ni desleal con mis amigos, ni con mis compañeros, ni con mi bandera, ni con mis gritos de combate, de patria libre o morir. ¡Que viva el comandante Tomás Borges Martínez!